No soy chef, pero me encanta cocinar, dice aquí don Harold López, odontólogo, quien hoy trae los rollitos de primavera con papel de arroz. ¿Cómo se hace el papel de arroz? Bueno, este fue un regalo de una paciente amiga que estábamos comentando, queríamos hacer los rollitos primavera y me dice, yo tengo papel de arroz. Es una variante. La idea, lo ideal generalmente se conoce con la masa del guantán. Es donde tú quieres preparar la masa del guantán o puedes hacerlo con tortilla de harina. Pero esta es una variante. Esto tiene que comerse frío o al vapor con muy poco, porque si no el arroz pierde consistencia. Pero muy sabroso. Ya tengo hambre, veamos, por favor, el video. Adelante, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Soy Chefs, pero me encanta cocinar. Hoy vamos a hacer una receta que hacen los chinos, nada más. Son los rollitos primavera, pero estos van a ir en papel de arroz y no en masa de guantán. La receta a continuación. Vamos a preparar nuestro relleno. Los rollitos, vamos. Ya tenemos el pollo desmenuzado. Lo vamos a sofreír. Un poco. Vamos a echarle el col chino. La zanahoria, tallada. El germen de soya. O de frijoles. El cebollino quitado. Un zumo de pollo. Pimienta. El jengibre rallado. Y la salsa de soya. Preparado, listo. El relleno de nuestros rollitos primavera. Bueno, ya vamos a hacer nuestra salsa de dulce. Pusimos a plantar un poquito de agua. Las dos cucharadas de azúcar. Nos vamos a agregar un poco. A que se caramellicen. Un toquecito de pimienta. Un toquecito de salsa de soya. Un toquecito de pimienta. Un toquecito de pimienta. Le vamos a agregar la salsa de tomate. El vinagre. Y salsa picante dog verde. Vamos a agregarle un poco la llama. Hasta que se regusta. Ya está lista. Y apagamos. Mira la consistencia de nuestra salsa agridulce. Le echamos un poquito de fécula de maíz. Para que espesara. Un poquito nada más. Como ven, ya hicimos nuestro relleno. Ahora tenemos nuestro papel de arroz. Vamos a hidratarlo un poco. Pasándolo suavemente. Con agua. Recurrimos un poco. Agarramos nuestro relleno. Un poquito de llame. Un poquito de vuelta. Damos vuelta aquí. Y vamos. Ahora los vamos a poner al vapor unos 20 minutos. Que podemos ponerlos al vapor y también comerlos así, a como están. Ya vieron todos nuestros platos. Hicimos unos rollitos que pusimos al vapor. También vamos a poner los aquí de adorno. La salsa agridulce con salsa picante dog. Verde. Y terminamos. Entonces voy a empicarlo. Algo diferente. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Y así también seguirnos en Canal 23. Que semana a semana estamos llevando nuestras recetas. No soy chef, pero me encanta cocinar. Rollitos. De primavera. Es papel de arroz. Y aunque ahí está servido, ¿verdad? Aquí, pues, está. Agarran esto. ¿Y solamente en cuántos segundos, doctor? Unos cinco o seis, seis o ocho segundos lo más al microondas y ya está listo. Y después decorarlo, pues. Pero ustedes se lo pueden adquirir de esta manera. Miren. Aquí está la salsita dog para que se le dé el picantito. ¿Verdad? Necesario. La salsa agridulce con salsa verde dog. Agridulce. Es que cada que le echa salsa uno brutamente, dice, picante, dice. Tráeme el picante, dice. Agridulce. Agridulce. Este es lo asiático, diríamos. Nosotros decimos los chinos, pues, la salsa agridulce ya es una parte de la cultura. Quiero aprovechar estos brevísimos momentos para invitar mañana. Vamos a estar en el auditorio Roberto Terán de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua en el Día de la Mujer Resilente. En el marco de, valga la redundancia, me acordó de los ochenta, del mes de lucha contra el cáncer de mama. Mañana es el último día del mes y es una actividad promovida por varias instituciones, dentro de ella la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua. Y vamos a estar ahí ofreciendo nuestros productos, apoyando esta campaña. De ocho de la mañana a dos de la tarde, entrada totalmente gratis. Y en alianza con el Castigo del Cacao, que es otro emprendimiento que tenemos dentro de los grupos de la Cámara de Comercio, este es un emprendimiento. Y aquí vamos a hacer, para el próximo plato, algo muy sabroso, que va a ser unas palomitas de maíz con salsa de cacao y chile. Opa, un día estoy buscando cómo hacer unas palomitas, yo creo que las vendían hechas, pero no dicen que... Bueno, hay un lugar muy conocido que las ofertaba, no sé si se perdió de su modelo de negocio que tienen, pero la próxima semana vas a aprender a hacerla con nosotros, con No Soy Chef, pero Me Encanta Cocinar, unas palomitas de maíz con una salsa de cacao y chile. Bueno, pues ahí estaba el doctor Harold López, síganlo en YouTube, en No Soy Chef, pero Me Encanta Cocinar. Y gracias de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista.